Zemal quedó devastado por la foto familiar feliz que vio en su cumpleaños. Razi, por otro lado, continuó investigando el pasado de Mahir. El amigo de Asiye de Amasia quería usar Meral. Razi puede engañar a Meral antes de que Meral se dé cuenta de las intenciones de Razi. Mientras tanto, Neriis había comenzado a amar aún más a Mahir. Finalmente, llegó una confesión de amor de Mahir. Mahir se había enamorado de Asiye. Zemal no pudo digerir todo esto. Zemal llevó a Asiye en su auto y la secuestró. Todos en la casa estaban en estado de curiosidad porque los teléfonos de Asiye y Zemal no podían ser localizados. Nedred, que se enteró de todos los hechos, fue quien entró en pánico. Zemal le dijo a Asiye que después de este viaje, volveremos a nuestro antiguo orden. Creo que Asiye no quiere volver al viejo orden. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.